Buena amistad 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 Yo te matí kí ria, wafai, bendejo Nisab na bairai longyam Ambrambari, si tú te mirai one time Conto que te la, sold me first man lo Isi tigri lo, orai temi upela Y no iría a vivir Y pa'o pa'o step en la paz Y si no rumie Ya, ya no se la no baila Y no iría a pa'o Y no iría a pa'o Y no iría a la paz Y si tú te me da igual Y no te voy a decir Solo me pas malo Y si te grilo Y no iría a la paz Pa'o pa'o step en la paz Y ya, ya no se la no baila Y no iría a pa'o Y no iría a pa'o Y no iría a la paz Y no iría a la paz Y ya no se la no baila Y no iría a la paz Amor es cospado Orimaquil es cospado Orimaquil es cospado